¡Vamos! 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 Pero siempre aprendiendo Quedar desde otro lado Observando ese juego Pero cada vez Más difícil Debo encontrar Una razón Para continuar Debo encontrar Una razón Para continuar El presente con quien es todo Es tan simple vivir así La razón Solo fuera la razón Y el sentir Te voy a enviar Me voy a enviar Me voy a enviar Una razón Para continuar Me voy a enviar Te voy a enviar No es justo, para continuar. No es justo. No es justo. No es justo. Gracias Rezo por nuevo. Para ustedes, en exclusiva.